Bienvenidos a los vídeos de los últimos extras de Zelda Breath of the Wild en vistas al inminente Tears of the Kingdom que está muy cerquita ya, que ganas le tengo en el huevo de todos los extras, incluso todos los DLCs los dos DLCs, las misiones secundarias, está todo hecho pero aún quedan cosas por hacer ¿Qué haremos en estos pequeños vídeos? Vamos a buscar los últimos monstruos que nos quedan por encontrar y derrotar para conseguir las medallas que nos quedan en este caso, la medalla de los Mordor está hecha pero nos queda Petrarock y los Enoch y los buscaremos sin guía así de esa manera recorreremos otra vez a Airu en busca a la aventura en las que los encontramos y los derrotamos tenemos que buscar la última brida y montura de soldado la armadura ancestral todas las fotografías que nos quedan por buscar de la enciclopedia Sheikah también tenemos que mejorar todas las vestimentas del reto de la espada que también lo haremos a modo como de final espero que os gusten y nada, disfrutad del vídeo Bueno, pues vamos entonces a hacer este cachito a ver si aquí veis algo, pero no creo y luego vamos a subir un momento por aquí para hacer un vistazo hasta la torre que ya le hicimos antes y de aquí ya nos vamos a ir por este caminito vamos a seguir todo esto esa es nuestra intención, ¿vale? y yo no sé si luego haré este trozo mirando desde arriba por los dos contornos este de aquí y esto o ya ir por aquí haciendo este surco porque toda la meseta está hecha toda esta parte de aquí ya está hecha, ¿vale? todo esto está hecho debería poner una línea, tío ¿cuántos puntos puedo poner? ¿siete? pues podría poner voy a poner siete puntos para que yo sepa por dónde voy siete, necesitaría más pero bueno, si tengo solo siete pues voy a poner entonces ¿y cuáles pongo? voy a poner esto hacer una línea eso está hecho hasta ahí que llega hasta aquí hasta aquí está hecho el dos está ahí luego el tres está aquí hasta aquí está mirado luego el cuatro está hasta aquí mirado no, perdón, hasta aquí hasta este punto el cinco sería por ejemplo hasta aquí llegará el seis es este punto aquí y el siete hasta aquí entonces las espadas es todo lo que está mirado ya del mapa ¿vale? y como necesitamos más puntos ¿sabes lo que voy a hacer? antes de seguir voy rápidamente a descartar más cofres ah no, que necesito ponernos normales ¿no? joder es que puedo quitar, tío necesito quitar algo ¿qué podría quitar? es que todos son estrellas, tío la idea sería que fuesen de madera tío si fuesen de madera pues pues guay pero como son de metal todos en teoría hay una en una ladera que era de de piedra y creo que lo puse creo que era por la zona Goron o sea zona, perdón no recuerdo en qué parte era entonces no sé bueno, yo creo que con siete nos sobra ¿no? estoy mirando a ver si hay alguno que pueda mirar rápido para eliminar por ejemplo esto es calavera ¿qué quiere decir esto? que ahí se pone Kilton Kilton ¿no? sí, creo que sí vale pues nada vamos a dejarlo así tal cual y ya está estos tres por ejemplo estos tres sí que los podía quitar porque los sé que están ahí los los conozco muy bien voy a quitar estos tres porque así pongo más flechas más señales de sí, voy a quitar estos tres en esta isla ¿vale? esta isla sí sé que tiene estos tres este fue el primero que descubrí que no existe lo voy a quitar este también lo voy a quitar y este también lo voy a quitar ¿vale? esa isla la he abandonado la he abandonado y ya no hace falta verificar nada lo demás sí entonces ahora puedo poner más puedo poner por ejemplo a ver dónde puede poner uno para ir a invitar mejor a la zona por ejemplo aquí voy a poner otra vale aquí puedo poner otra para indicar que este contorno no está hecho hasta aquí y por aquí otra aquí otra por aquí en el medio sí, otra por aquí en el medio por aquí por esta zona así entonces toda esta línea todo esto está hecho ¿vale? entonces yo ahora mismo aunque estoy aquí me queda este cachito por verificar y ya paso aquí por dentro de la línea de las espadas y ya todo esto es lo que tengo que rellenar entonces mi idea era o hacer todo el contorno por aquí siguiendo este esto para ir reduciendo el contorno o hacer en su lugar todo este cacho y cortarlo este cachito ahora lo vemos según la jugabilidad ¿vale? vamos a primera a mirar esta zona mira, esto podría ser un petarroja ahí me suena haber visto esto ya desde ahí arriba de hecho estuve yo ahí ahí arriba me acuerdo muy bien ahí justo ahí ahí estuve mirando pero bueno vamos a probar otra vez vale no hay nada no hay nada vale y ahí tampoco ¿no? vamos a subir un poquito ahora voy al vino ¿eh? a ver ya llueve tío por aquí siempre llueve no, así no puedo verlo tengo que buscar alguna manera de enfocar ¿dónde he puesto el teletransporte? porque si solo pongo un momento y bajo y lo y si voy a poner ¿dónde está el teletransporte? ¿aquí? ah, ahí no me hace falta vale pues lo voy a poner aquí un momento y voy a bajar a ver si puedo fotografiar lo que está a mi alrededor aquí a lo mejor es un petarro esto ya directamente no vale, ahora sí voy a enfocar a ver estos peces los tengo hola sí tú eres su amigo ¿no? sí, estamos de fiesta aquí jugando vale aquí no hay nada ¿esto qué es? ah, uno de estos ¿qué hace para irse al mundo como tonto? vale, no hay nada y ahora el otro el otro que tenemos que mirar es algún arma que esté sumergida para sacarla y ver si la tenemos fotografiada tampoco y la tercera cosa que tenemos que hacer la montura de caballero y eso pero que todavía me está costando mucho ¿tienes algún arma? espérate ¿tienes algún arma en tu mano? no no creo yo que me a ver ¿qué es esa espada que tienes ahí? fuck déjame tu mano vale creo que no tienes nada interesante vale vámonos verificado vale bueno pues ahora vamos a irnos a la parte de arriba a ver el lago por ese lado y ya nos piramos el lago Hylia o Hylia ¿cómo se dirá? tío no sé ni cómo se dice es por aquí arriba de hecho ¿no? sí hasta aquí vamos a inspeccionar esta zona vale siempre dice hay un tesoro pero últimamente aunque me los dicen no me los encuentro de frente no sé sube vale un segundo primero esto cuando haces esto la cama subes la cama se levanta un poco para ver mejor y cuando la dejas baja sube bueno sube baja sube bueno no sube mucho pero ese pequeño ángulo que sube es muy provechoso pues nada vamos a ver por aquí esto es el bosque ese ¿no? lo que he matado antes vale aquí está el lago a ver si hubiese algo por aquí ya hemos visto que no hay ningún beta rock vale no obstante ahora sí voy a poner la cámara eso que coño es tío eso tengo que haberlo visto ya porque está del lado ah es donde la torre ¿dónde está la torre? ah no tengo que ir hasta allá tengo que ir para allá va aquí no hay nada no hay nada vamos entonces a irnos para acá hasta la torre porque esa parte sí que no está mirada y a lo mejor hay un beta rock por ahí donde hay piedra el beta rock donde hay árboles inox vale ahí abajo por ejemplo nada hay como una especie de construcción ahí puede haber armas que no tenga fotografía ¿eso qué es? ¿podría ser un petarro? no estamos lejos pero aunque estemos lejos creo que es demasiado pequeño para ser un petarro ay si hay enemigos y todo aquí tío que aterros se veían pues nada hay que matar no te vas a spankar esto todavía a ver que tengo esto es mejor vale vale uno menos ¿cuántos hay? pilla pilla eso también dos a ver ¿cuánto vas a aparecer aquí? también te tengo vale ¿no me has dejado nada? venga ven yo te espero vamos ven ahí está muy bien mira salió la luz contigo me gusta más con luz natural vale no quiero el imán para ver si hay alguna alguna arma que sea eso he venido nada no hay nada por aquí otro más vale ¿what? ¿por qué? ¿qué pasó? ah coño disparas bombas tú o es que había un barril de bomba a mi lado contesta contesta vale vale también lo tengo fotografiado lo he visto en el último momento pero lo tengo vale aquí hay otro que también está fotografiado vamos a ver más armas para zona ahí está ¿tú qué pasa? deja de llevar por culo ¿eh? ¿dónde estás? ahí está fáciles estos son muy fáciles todos vale ¿alguna arma? eh metal no esto ya lo tengo fotografiado no es tanto derecho el nojillo vale lo pillo venga mientras tenga espacio porque es gratis vale ¿aquí qué hay? aquí arriba ¿esto qué es tío? nada es la ladera del lago tío ¿qué es eso? ah un zorro ¿qué haces para ahí zorrito? ven para acá que aquí puedes comer seguro cosas aquí seguro que hay cosas muy bien ya estamos cerca de la torre yo creo que ya no hay nada por aquí obviamente en la torre no hay nada así que no veo a nadie ¿dónde está todo el mundo tío? vamos para acá a ver no hay nadie tú ahora yo oigo yo escucho a alguien por aquí ¿dónde estás? ah ahí estás vale vale te tengo un árbol una caja bueno no 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 martillo aunque igual igual el hacha también viene bien onda si está a punto de derroper esto ya vale aquí aquí tenemos a este está tontado que no se entera ahora tengo que estar tontado bueno están ahí de tranquis esperando ¿sabes? vale a ver espada maestra di que sí ala ya he aprendido que tengo que saltar desde más lejos no no ven para acá ¿dónde estás? ¿qué pasa? ¿qué hay que control? tío bueno voy a conseguir voy a conseguir muchas cosas así que bien venga vamos a pillar todo esto aquí hay un montón de cosas estoy en un momento del juego que tengo tanto que no sé qué hacer con ello tío tengo un montón de cosas tío vale ¿y aquí qué? vale pillamos esto también vale yo es que creo que estoy perdiendo el tiempo porque todo esto está de mirado había otro para aquí ¿no? vale vámonos siempre tiene las mismas armas tío y bueno sí hasta mirado respiramos ¿cómo llegamos lo más pronto a esta zona? pues desde este santuario creo que es lo mejor ¿no? y esto ah vale ¿por qué pone al lado soy yo una especie de cofre dibujado? ¿qué quiere decir eso? que hay un cofre que no está sacado a ver este no tiene ese símbolo este no tiene ese símbolo este tiene ¡ah! hay un cofre ¡ah! qué guapo no sabía eso tío fíjate cuántas cosas hay cofres ahí dentro tío ¡buah! pues tenemos que ir para allá pues voy a entrar ¿no? eso quiere decir que hay un cofre sin abrir ¿o qué? qué fuerte tío no sabía eso vamos a confirmarlo o sea que esté en naranja no es que no hayas abierto el cofre es que o sea si ya no está en naranja no es que hayas conseguido el cofre sino que lo has encontrado lo has llegado a abrirlo pero lo has cerrado no lo has sacado y por eso aparece el dibujo del cofre pero ya está completado en el sentido de que ya desolviste es como lleva ese cofre a ver si es muy difícil a ver si si es muy difícil a lo mejor pasamos de ello pero bueno porque a lo mejor dentro de ese cofre hay algún arma que no haya fotografiado aunque ahora que lo pienso no tengo ya todas las armas fotografiadas ¿qué es lo que me falta por fotografiar tío? voy a mirarlo a ver si estoy haciendo aquí el pelele y tengo todas las fotos de las armas ya hechas a ver a ver déjame ver mira no te pone ningún lado el cofre aquí y aquí cuando has hecho un cofre o sea un santuario en vez de ponerte el título en todo el medio te lo pone abajo a la izquierda eso tampoco lo sabía a ver ¿qué quería hacer? ah sí a ver armas vamos a las armas vale si faltan aquí armas sí faltan 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 armas vamos al cofre ¿dónde está? a ver si me acuerdo es ese ahí ¿no? está abierto tío tiene que haber otro entonces ¿o qué pasa? no entiendo tío ¿hay otro cofre o qué? no lo entiendo a lo mejor si tiene el cofre dibujado es que está hecho el cofre porque yo no he abierto el cofre por ningún lado lo veo aquí abajo aquí otro cofre está abierto también está abierto ¿no? es que no lo veo bien desde este ángulo vamos a ir para acá no quiero bajar porque igual no tengo que bajar está abierto ¿no? sí o sea yo creo que cuando pone perdón cuando llega dos cofres por santuario creo que es el máximo número esto está hecho bueno pues tenemos que averiguar si donde no hay dibujo de un cofre es que no está hecho el cofre ¿vale? a lo mejor el símbolo del cofre es que está hecho voy a comprobarlo ya porque me puedo teletransportar voy a comprobarlo yo mismo a ver vamos a por ejemplo a este que no tiene cofre sí también tiene cofre ¿este tiene cofre? no pues a este vale este no tiene cofre entonces ¿hay un cofre dentro sin abrir? vamos a averiguarlo y además creo que es un santuario fácil porque es de un laberinto con lo cual yo creo que ya este santuario es de premio directo porque el llegar al santuario es en sí la prueba entonces más fácil para comprobarlo si es así miramos en un momento y ya está tío ¿cuántas cosas se van descubriendo cuando uno hace un juego en plan de completarlo al 100% tío descubres más cosas que no sabías que existían del juego tío uno de los juegos que más te gustan mira ¿ves? es de premio vale tiene que estar el cofre cerrado está abierto tío pues no lo entiendo mira o no sé no lo comprendo no quiere decir que quiere decir un cofre dibujado no tengo que averiguarlo tío igual es que hay tres cofres en el otro o es que aquí hay dos cofres no tío esto no tiene más que un cofre aquí no se puede hacer el raboli este ¿no? no vámonos a ver si el otro laberinto tiene el cofre dibujado ya me estoy liando ¿cuándo es? a ver ¿este tiene el cofre dibujado o no? vamos a uno que sea diferente a este ¿vale? porque aquí solo hay un cofre vamos a ver si lo tiene dibujado este lo tiene santuario de me irá cofre y este no lo tiene si este también lo tiene vale uno que no lo tenga entonces que no lo tenga este también lo tiene vamos a verlo de aquí arriba porque también es de premio directo ¿lo tiene? lo tiene uno que no lo tenga este también lo tiene tío vale yo creo que es eso tío los que lo tienen porque son premios directos obviamente están abiertos ¿no? este lo tiene tío uno que sea rápido ¿cuál podría ser uno rápido tío? no sé ¿este lo tiene? este no lo tiene tú pues vamos a ver ah sí lo tiene sí lo tiene lo tiene lo tiene pues ¿cuál es el que no lo tenía? había uno que no lo tenía pero no encontré vamos a ver el que no lo tenía queda este ¿no? no este lo tiene lo tiene había uno que no lo tenía fuck este no lo tiene vamos a este vale entonces si hay cofre dibujado está hecho si no hay cofre dibujado no está o sea no está encontrado si encontrado sí porque está en azul el santuario o no espérate cuando está en naranja no está hecho el santuario solo está habilitado el teletransporte no nos confundamos no estoy liando vale entonces que esté azul significa que está o sea a ver hay tres niveles azul y naranja está encontrado pero no está hecho el santuario azul completo está encontrado y está hecho el santuario y luego azul completo con cofre está hecho está encontrado está hecho y el cofre o los cofres están descubiertos en este caso no están los cofres hechos a ver mira además me lo detecta es eso tío pues una cosa más que me has descubierto o sea el cofre está aquí dentro ¿no? qué guay ah me lo pasé ¿es este? míralo cerrado vale ¿cómo se abría esto? con el wow eso es un rollo tío hasta que traje el mecanismo bueno vamos a hacerlo yo creo que esto de los santuarios va a ser lo último que haga el juego ya está comprobado vámonos lo último del juego van a ser los santuarios con el 5 cofre hecho vámonos porque esto es un poco largo este santuario no eso no ahora no vamos a hacerlo pero ya está comprobado chicos si no tienen dibujado un cofre el cofre no fue abierto o fue abierto pero no saqué lo que había dentro porque no podía llevarlo porque no lo quise vete tú a saber vámonos entonces vamos aquí otra vez y vamos a hacer ya esta zona interesante tío una cosa más pero para el final para el final de los extras cuando ya vaya a hacer el reto de la espada antes de eso me hago los santuarios que queden que no sé cuántos salgan luego lo mido pero porque ahora mido todos los santuarios son 120 vamos a ver la zona vale aquí puede haber un arma escondida entre tanta mierda aquí no hay nada eh aquí hay un pavo una chica era era una chica que si tú otra vez vienes a que te hable sobre mis originales recetas otra vez a que si venga te repito repertorio carne muy rica en plato ancestral o ancestral o la receta de supervivencia pero la carne rica no es el ancestral no el plato ancestral ancestral tío que es eso la carne te sirve de ave o de caza luego añades material que has tenido de un guardián si agua ancestral y luego vale y de este modo deleitarás a cualquiera con algún con algo que nunca antes haya catado en fin algo que haga no haga lo que haga al final siempre me acaba saliendo comida sospechosa no lo entiendo vale vale ya sé que pasa es que dice que son siguientes que toca pero salen mal a ver de supervivencia yo creo que te está diciendo que no me expresas cosas ancestrales con comida porque te sale comida sospechosa no un monstruo vale yo creo que que te está diciendo las recetas que no debes hacer porque todas estas cosas estas combinaciones dan comida chunga ves comida sospechosa este es como mira además mira el entorno mira es un dejado tío o una dejado es un es un desastre esa persona entonces todo lo que cocina es un desastre a ver la carne rica materia prima carne o ave luego carne y fresco no ves no me expreso minerales ni cosas ancestrales ni cosas de monstruos con comida normal es lo que te está diciendo esto de una manera indirecta y además si es que fíjate el entorno nada más déjalo gracias por decirme lo que no tengo que hacer aunque ya lo sabía vale me ha gustado como nintendo te transmite ese mensaje de manera indirecta oh que guay eso lo tengo si así cocinas tu pegando hostias vamos a ver un contorno aquí había un un traje con el que corías más rápido ¿cuál era tío? ahora lo miro oh oh no esto con lanza exacto y esto también porque la cabeza está lejos ahí está vale aquí puede que haya más de estos bichitos así que vamos a estos murciélagos así que busca la cabeza pues está abajo chaval vamos por aquí otra cosa que podemos hacer cuando con el tema de los santuarios que no tienen cofre abierto es al hacerlo lo último a lo mejor ni hace falta porque como digo las armas de los santuarios también están por el resto del mundo creo ¿no? todas entonces cuando acabemos todo el mapa seguramente tendremos ya toda la enciclopedia hecha y ya nada falta así que igual no lo ahorramos es que no hay mucho tiempo chavales hoy es 17 ya cuando estoy haciendo este trozo es 17 de abril es que queda muy poco para el T-Subs de Kingdom tengo que terminarlo vale yo tengo que por aquí ni nada estoy contorneando un poco la zona vale quita vale yo estoy dando la vuelta esto se puede hacer un petarrot pero no lo es vale aquí no hay nada muy bien ¿dónde estoy? vale he hecho toda esta zona ¿vale? falta este laguito de aquí voy a hacer así voy a bajar y a hacer este cacho voy a ir cerrando esto con las con las espadas por cierto bueno no voy a hacer este cachito ¿vale? a ver que me tengo que organizar bien que si no luego me pierden no sé lo que estoy haciendo vamos al lago ese y aquí podría haber un petarrot no eso no es un petarrot porque no lo detecta está muy cerca para que no lo detecte así que no es a ver por aquí el lago ese ¿dónde está? ah un poco más adelante está como al otro lado de este es como una especie de agua así rara vamos a ir primero por aquí arriba a ver si hubiese algo aquí mira un colo ¿no? ¿qué es eso? un colo no me acuerdo ni como te conseguí venga una última vistazo por aquí estos están derechos por supuesto vale no hay nada ¿algún arma? no hay nada no hay nada chavales pero bueno estamos recogiendo a la zona viene muy bien hacer esto para el tisatequino para que se te quede como fresco el tema de vale aquí está el agua vale hay un colo entonces un segundo quiero creer mejor el imán no hay nada vamos en un momento a esta roca de aquí nada voy a pillar las movidas estas porque vienen muy bien con el matillete vale otra por aquí que bonitas son como me gustan como brillan otra y otra y más aquí luego las coges y pierdes luz me recuerda a en Indiana yo en ese templo maldito creo que es que tienen unas piedras son como tres piedras que si las juntas brillan es súper mágico ese tiene mágico y de fantasía se está perdiendo mira tú y ese que hace ahí ah es un inox ¿no? voy a estar hemos encontrado uno inox esquelético pero no se está derrotado tío vamos a tener que luchar contra él pero bueno ya hemos encontrado uno más que eliminar de la lista de inox por hacer ahí está venga a poner ven aquí majete está hecho ya está ah que me golpe ¿dónde sale? el ojo el ojo el ojo el ojo ya está no no se me ha roto la espada justo antes del ojo tío vámonos vexel suelta el ojo creo que hay que darle al ojo para que lo suelte o algo así ahora a ver ahora ¿puedes darle por favor? ¿pero qué pasa? ah vale 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 uno más confirmado dame todo ¿cómo que no puedo coger más armas? esto es un mandoble ¿no? mandoble no quiero mandobles ni lanzas aunque puedo cambiar de lanza que tengo de piedra por eso voy a coger la lanza que tengo sí ¿qué pone ahí? carne ah coyote digo que cutie tío que cruel carne vale vamos a coger a cambiar a este lanza de aquí que tengo aquí muy mala esta de 15 o esta es peor no esa es de 26 mucho mejor vale y no quiero tanto mandoble pero bueno está bien tengo de una mano solo tengo esto tío muy bien pues esta zona está ya más o menos hecha ¿no? a ver no hay nada vale pues se puede dar por vista toda esta zona ¿puedo meter al vino? no puede venir no le gusta algo pasa en este terreno que no le gusta alguna arma por aquí vale terminamos de bajar aquí abajo y ya cerramos este cacho ¿vale? y ya ponemos aquí la línea de espadas ¿vale? bueno había un momento aquí porque ya sabía que aquí había tres cofres de madera que los tenía señalados con estrella y yo solo quiero señalar con estrella no es de metal entonces y de momento fuera de cámara para ir rápido les he confirmado que son tres que están flotando ahí en el agua y he quitado de estas estrellas y le he añadido las estrellas las he cambiado por espadas para poder delimitar mejor esta zona para saber por dónde voy todo lo que está a la derecha de la línea de espadas está hecho y todo lo que está a la izquierda está por hacer ¿vale? entonces fijaos es mejor así ¿vale? y por eso he puesto un teletransporte aquí al cual he vuelto ahora mismo y continuamos vale entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a cerrar este cacho o sea vamos a llevar esta fecha o sea esta espada y esta espada aquí para ir cerrando esto e ir cerrando toda esta zona ¿vale? para tener la línea hasta aquí o sea esta línea de aquí de esas cuatro la voy a llevar hasta aquí ¿vale? así que vamos a ver el lago este luego vamos a ir por el caminito mirando un poco por la ladera también vamos a enfrentarnos al centralón seguramente y luego cerramos aquí venga vamos al lago en un momento voy a seguir aquí un momento de arriba vale armas no veo nada ¿no? vale no me dejo nada ¿no? eso luego eso ahí arriba luego y cámara ¿me detectas algo? me voy a estar muy lejos ese es el lago pero estamos lejos vamos más cerca eso a ver de todas formas aquí ya había un inox o sea no es un inox sí, es un inox esquelético ah, qué bien y con lo cual ya está no creo que hay dos puntos podría haber pero no pero ese es un petaroc por ejemplo este de aquí y no lo es porque ya está muy cerca y no lo detecta ahí está nuestro amigo el centaleón que está ya registrado también vamos primero al agua a ver si hubiese algo por aquí como por ejemplo algún arma u objetos no fotografiados ¿esto está fotografiado? a ver cámara por favor creo que sí que ya me ha puesto otra cuestión azul ¿no? creo que le he puesto a la cámara ahora ahora ya lo he visto vale entonces vamos a ver si hubiese algo por aquí yo creo que no aquí vienen los enemigos antes digo voy a tener que luchar contra ellos pero bueno no pasa nada pero ya no están tío es que no se han cargado todavía en la memoria de la consola mira más piedras ¿es que el tarro que eso? no tenemos que llevar justo hasta hasta aquí hasta esta parte del lago ¿vale? para acelerar bien el círculo vale no hay nada aquí están los otros pero ya no están o son esos de ahí no sé voy a coger ya los con la maestra vale pues subimos a este trozo de roca grande miramos alrededor y ya nos tiramos por allá con la albina a ver si esta vez la albina vuelve a ver vale esta es la esta altura esta altura tío esto que es aquí abajo agua ¿no? eso es mar ¿no? si es mar interesante tío pero esto está hecho no está hecho esta cornisa no está hecha fuck yo tenía que hacerla a ver es delimitado con la línea de espadas pero luego cuando vas al sitio pues te queda algún contorno que no has mirado y eso lo descubres cuando vas al sitio como ahora por ejemplo este contorno no lo he mirado pero tampoco mira eso puede ser petarro ah no tampoco es mucha gran cosa voy a poner aquí el transporte tío ah si lo tengo ahí arriba ah pues ahí está de puta madre lo dejamos ahí albino ven aquí estás ala vámonos vale no hay nada por aquí visible está todo muy de 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 sosegado o que se dice de Italia tío no sé no hay nada tío es como es relajante pero no hay nada vale para aquí un momento ah no vamos hasta el final vamos hasta el final vale no hay nada eh mira esta roca de aquí aquí ya no he conseguido el vino un momento no esta roca ni de coño es un un petarro hay un pavo ahí ah esto es lo del circuito de el circuito de la senda esta del caballo o sea de 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 vale y aquí un coloc aquí arriba así que no vamos a subir bueno no está justo aquí o si si está aquí no espera un momento vamos a usar un poco más inteligencia vamos a poner aquí con este y vamos a ver si está justo encima del alberpico ese más o menos no si ahí está mi adoroya el color vale pues ahí no puede lo tengo en color no puede haber otra cosa o sea no puede haber un petarroca al lado así que fuera y como esto ya lo hemos mirado antes esto lo puse aquí una amarilla lo miramos hemos ido por aquí ya todo este río está hecho falta la parte de abajo esta que lo hacemos corriendo con albino y ya está y este cofre a ver qué coño es eso porque tengo ahí un cofre cerrado vale entonces ¿cómo bajamos? ¿dónde está la bajada? ah por aquí no vale albino ahí ¿ha visto cómo desapareces ahí? eso mola tío que el juego respete eso que no lo haga desaparecer así como la nada sino que a ver cuidado cuidado para perdón albino perdón perdón ahora por aquí abajo venga un momento te cajas mucho albino eh vale y esto vale no hay nada vale seguimos por aquí a ver qué encontramos si es el cofre raro a ver qué es a ver por aquí se puede ir ¿no? eso es el final ¿no? el último cápsil de esta zona vale vamos a dar la vuelta ya bueno el ruido en arena tío de el cabalgar en arena mola tío vale estamos llegando a ser cofre raro por aquí ya he estado yo eso se los he hecho ya creo que el cofre ya sé que es ese cofre que no se puede sacar alguna cosa rara o algo así no me acuerdo muy bien vale por aquí no vas a poder avanzar mucho albino vamos ahora me tengo que matar ese yo con la lanza a ver qué lanza uso joda última tío es que de verdad ala adiós no hay nada he visto algo ahí rojo ah pues no me pareció pero no vale según el mapa hay que ir una especie de cofre o algo no se no ve nada de ningún cofre ¿esto qué es? ¿un colob? hola está aquí el cofre tío aquí mismo pues no entiendo yo aquí no veo nada pero puede ser que es un cofre de metal con lo cual bueno lo voy a dejar de momento por si acaso ya al final del juego a lo mejor compruebo todas las estrellas y en caso de que de que efectivamente no se respanean o no se regenera más pues a lo mejor busco los cofres del otro lado del mapa pero eso ya va a ser creo que después de Tills of the Kingdom porque eso ya es demasiado yo sé que en el fondo no hay nada o sea no hay premio por ello y todo lo que hay en esos cofres ya está repetido así que el objetivo principal de estos últimos extras son encontrar los signos que quedan los petarros que quedan y terminar la enciclopedia ya está lo demás lo de los cofres metalizados claro lo otro los santuarios los cofres de los santuarios bueno eso sí eso sí que pertenece al juego original o sea a algo original del juego vale vamos a irnos para acá eso ya está terminada esta zona vale ahora toca Centaleón vale Centaleón entonces como todo esto está ya hecho vamos a cerrar ya esta línea vale cogemos esta maravilla esa espada y la ponemos necesitamos dos vamos a hacer así aquí ponemos una y esta la otra vamos para acá como un diagonal vale entonces la línea es así más o menos me faltaría una más pero no tengo ya no tengo no puedo pillar más esto que hace aquí es que no puedo pillar ninguno más no puedo tío esto que es qué es esto tío por qué tengo aquí un sello bueno no puedo usar ninguno más quizá el Kelton este pero bueno me gusta saber que está ahí hay otro por aquí ¿dónde está el otro? hay uno por ¿por dónde era tío? creo que era por a ver no era por aquí abajo era por aquí tío bueno es igual ya está nos apoyamos con esto ah mira la cazuela esta por ejemplo me interesa tenerla porque yo no cocino o sea si quiero cocinar voy a un pueblo pero ya está mira perfecto ponemos entonces una aquí y así hacemos la línea cerrada ahora sí ahora queda más clave entonces esta ya podemos ponerla aquí entonces todo esto ya está hecho vamos ya a la zona que no está hecha venga el centaleón ¿qué espada tenemos la maestra? no está puesta vale ¿escudo? ¿qué escudo tenemos? no vamos a usar este ups ahí está hombre la salud tengo a migna o mifa está por aquí el centaleón ¿no? no ve nada ahí está ¿no? ese es o squash en Skywars World se llama para caídas pero aquí se llama para vela porque en el Skywars World cae recto como un para caídas y aquí puedes como navegar un poco por eso es para vela vale vamos a paralizarte un poquito fuck hostias los quads va a ser compilado este hostias este hace difícil y tú uff vale vale ¡Hostias! ¿Por qué no me ha echado... Ah, porque yo tengo el poder. Vale, vale. Hostia, ¿todavía tiene todo eso de salud? Vamos a coger algo que nos dé salud y nos dé potencia. Vale, esto solo nos da potencia, ¿no? Vale, o sea, algo que tenga salud y potencia. ¿No hay nada ya? Esto. No, pero esto es una amputa mierda. ¡Hostia, no tengo nada, tú! ¡Hostia, chaval! Bueno, pues vamos a pillar varias de estas. A ver, ¿qué voy a hacer? Y un poquito de esto. A ver, ¿qué hay por aquí? Esto... Bueno, no, esto no. Pues esto. ¡Joder, macho! ¡Joder! ¡Hostia, me ha matado, tú! ¡Buah! ¿Y ahora qué? ¿Dónde me dejas? ¿Dónde me deja, tío? No me acuerdo dónde me deja. Hace mucho que no muelo en estos juegos, tío. Ah, justo aquí. Vale. ¿Me ha dejado las señales donde las he puesto? Sí. ¡Tú! ¿Cómo es posible, macho, que me pueda vencer a este tío? Hay que intentar otra vez. Lo tenemos que matar. Es que no lo estoy haciendo bien, tío. ¿Dónde está? No lo veo. A ver. Está ahí, ¿no? Vale. No tenemos espada maestra. Ah, sí tenemos espada maestra. Bueno. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Es difícil, eh. O sea, es... Puesta mucho matarlo, tío. Me cae saltando hacia la cámara, tío. De verdad. Es difícil. Vamos allá. или ten en 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 2 en en A ver, ¿qué puedo hacer, tío? ¿Esto qué es? No, esto no necesito, no puedo, tío. Necesito comerme todo esto. ¡Ah, mira, tengo estas! Vale, vale. ¡Oh, fuck! No me da tiempo a paralizarlo, tío. ¡Hostia! ¡Qué puta! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Buah! Ahora. Vale, ya está. ¡Joder, macho! Me ha costado peor mucho, ¿eh? Bueno, ahora me das algo bueno, ¿no? Esa arma la quiero. ¡Mira, no la tenemos de puta madre! ¡No la tenemos! ¡Hala! Una... ¿Ves? Por eso no la tenía, tío, porque no me senté nunca. Voy a hacer una mejor foto ahora que estoy. Voy a pillar esto, todo esto. ¿Qué es esto, tío? Vísceras, flechas eléctricas... Vale, el arco este... ¿Me lo puedo pillar? No, arco colosal. ¡Hostia! Vamos a ver qué arcos tenemos. Vamos a limpiar un poco la zona. A ver, un arco que no... Este, por ejemplo. ¡Hala! A ver, lo tengo en la cámara, ¿no? Sí, ven. Ahora, vamos a limpiar un poco la zona. Ahí. Y hacemos la foto. Un poco que se vea mejor el arma. Vale, me gusta. No, está muy cerca, tú. A ver. Es que no se ve muy bien. A ver. A ver, es que no se copia... Aquí. Ahí. A ver, si se ve entera ahora. Vale, esta me gusta más. Bien, ¿qué arma...? Voy a pillarla. ¿Qué arma... 78, tío? ¡Wow, qué guapo! Es un mandoble, lo malo. A ver cómo se ve. ¡Wow, qué guapo, tío! Es que es un... Un pedrusco gigante, macho. Vale, ehm... Vamos a ver. ¿Dónde está? Nueva, ¿no? Ahí está. Vale. Bueno, pues nada, sigamos. Vamos a guardar esto. Mira, tengo esa 25 que no está nada mal. Vamos a pillar esta y ya seguimos. Albino. ¿Por qué no puedes venir? Pues si esto es plano. A ver. Aquí. Aquí tampoco puedes venir. Te necesito, Albino. Esto es muy grande para ir andando. ¿Te cago en la leche? ¿Dónde estás? Joder. Pues nada, habrá que hacerlo a pie. A ver, un visionado así y seguimos. Vale, esa parte de arriba también la he hecho. ¿Esto qué es? Ah, menos nada. Vale. Y un poco de armas. Algún arma más. Que sea de metal. Nada. Vámonos. A ver si aquí arriba puede venir Albino. Es que a lo mejor se queda enganchado o algo, tú. A ver, ¿aquí puedes venir? Esto es tierra. Pues aquí. No puede, tío. ¿Por qué no puedes, macho? Ah, porque eso es una zona de caballos, ¿no? Aquí es donde está el caballo gigante ese, ¿no? ¿Eso qué es, tío? Ah, es un árbol. Vale, esta es la ladera que tenemos que empezar a mirar un poquito. A ver si encontramos algo. Pero bueno, no. No creo que haya nada en una pared vertical, ¿no? Ah, mira, aquí hay algo. Ah, es un lobo. Es un lobo. Vale. Albino, por favor, no me falles. Vale. Mira, hay como un camino por aquí, para arriba. Vale, fuera. Caso esos son unas cabezotas. Muy bien. Tenemos aquí unos de estos que vamos a matarlos con la lanza. Flechas, movidas. Más movidas. Venga. Vamos bien. Vale. Más cosas. Vale, no hay nada por aquí. Sigamos. Aquí están los caballos esos, ¿no? Había como un camino, decía, por aquí. ¿Eso es un camino? Ah, no es un camino. Simplemente parteas esto. ¿Qué habrá aquí arriba, tío? Aquí puede que haya un inox, ¿eh? Ahí arriba. Hay que subir. Ahora subimos con el poder de Revali. O... La bola, ¿cómo se llama? ¿Rabala? Revali. Es Revali, ¿no? ¿O es Revali? Ah, tengo la lanza puesta. No, no quiero la lanza. Esto. Lo cojo porque está al lado. La verdad es que me gustaría autoarma de una mano, pero como está al lado de la lanza... Está mal pensado, no está muy bien pensado el sistema de cambio de arma rápido. No hay como tres accesos directos o algo, pues... Vamos a intentar subir por detrás. ¿Albino? Vale, macho. Vamos a subir por detrás y saltamos desde atrás, que seguramente está más alto. Va a llegar arriba. De hecho, igual necesito ponerme esto. Exacto. Venga, aquí podemos subir aún más. Más altura. Y hay como otro camino por ahí, ¿no? Ah, bueno, ahí hemos estado ya. Ahí hemos estado ya. Vale. Vale, pues yo creo que desde aquí ya llegamos. No del todo, pero... Por lo menos, o podré subir hasta este cacho de aquí y desde allí hacer el salto. Aunque me va a dar igual hacer una cosa que otra. Vale, aquí quédate un momento. Ahora. Uf, todavía falta, ¿eh? Bueno, pero ya llegamos. Ahora ya puedes usar mi poder defensivo cuanto quieras. Vale, es un petarrof, ¿no? Míralo. Ah, pues no, tío. Joder, pensaba que era uno, tío. Se está haciendo mucho. ¿O es ese de ahí? Es un petarrof, míralo. Aquí está. Vale, ¿está matado? Vamos a verlo. Vale, esto hay que matarlo con el martillo. Bueno, con la lanza mejor. Esto. ¡Despiértate! A ver. ¿Te tengo? ¡No te tengo! ¡Perfecto! Uno nuevo, tío. Muy bien. A ver. Joder. Me va a matar, ¿eh? Espérate. Me va a matar. Y encima sería gracioso. Voy a rellenarme con plátanos, tío. Ya está. Mira cuántos tengo. Vale, tío. Tenemos uno más. Ahora que nos quedan cuatro, tío. Si es que al final van a estar todos de este lado del mapa. Vale. Espérate un momento. Cuidado. No, quieto. Estate quieto. Estate quieto. A ver. ¿Con qué te mato rápido? Con un mandoble fuerte. ¿Dónde están los mandobles fuertes? Aquí uno. Pero apunta bien, Link. ¡Por Dios! Joder, macho. Vale, sube. Sube, Link. Link. ¿Qué coño haces, tío? Tienes que subir. Ah, ahí está. ¡Vala! ¿Será que con el martillo te hago más fuerza? Ahora que lo pienso, como es una roca... ¿Dónde está el martillo? ¿También se me ha roto? Pues se tira por uno. ¿Eso qué es? ¿El rato de móvil? Aquí está. Vale, se rompe todo aquí, eh. A ver. ¿Qué te pego? ¿Algo? Bueno, la hecha. Vale, por detrás. Vale, ahí está. Pero, Link, por Dios. Estoy apuntando hacia allá. No sé por qué se cae de lado, tío. No entiendo. No hace mucho esta hacha. La mierda. Vale. A ver. Este. Joder, qué hostia me ha dado ahí, tío. Madre mía. A ver, tío, vale. A ver. Ahí está. Ya está. Bueno. Nuestro petarrón ha matado. Vale. Tengo que empezar a irme a un sitio a cocinar ya cuando pueda porque... Estoy muy mal de comida ya, eh. No tengo... Solo tengo un plato de estos de... Tengo que ir cuanto antes. Porque ingredientes tengo de sobra. Para hacer... Mira, estos de aquí. Con estos hago platos de la hostia. Vale. Pues esto ya está hecho hasta aquí. Vamos a ver... Vale. Vamos a bajar un poco en diagonal, así. Un momento. Antes de irnos... Eh... ¿Algún arma? No, no. Aquí ni nada, obviamente. Pero bueno, por si acaso. Vale. Pues vámonos de abajo, ¿no? Qué bien. Una cosa más... Conseguida. Un avance más en el juego. Vale. Desde aquí vamos a bajar esta ladera. Mirando por todos los lados, bien. Aquí no hay un bichito. Vamos a ir por aquí. Así con la cámara mejor. Por si encontramos algún bichito. Mi auto. ¿Dónde está? Ya sé. Ya la memoria de la consola lo borró. Y eso que, tío, así... Bueno, no es nada. Ups. Claro, tengo la cámara puesta. Vale. Esto yo creo que aquí ni nada es una bajada. O una subida. Porque esto parecen escalones. Para subir. Entonces, estamos nosotros haciendo el al revés. Bajando. Pero bueno, no pasa nada. A ver, aquí. Si hubiese algo en este lado. Qué bien que tengo el traje de escalar ahora. Vale. No hay nada. Ahí está el centaleón. Vamos a ver esta roca de aquí. Vale. Bueno, pues hemos ido por este lado. Hemos rodeado. Hemos subido. Hemos visto el petarro y ahora seguimos. ¿Puedes venir ya? ¿Albino? No puedes venir. Tienes miedo a estos caballos. Te intimidan, ¿verdad? Es eso. Ya vienen a quedar por culo estos. Espera, un arma de una mano tengo. Sí, la espada, maestra. Pesados. Dame en paz. Vale, no veo nada. Así que detecte la cámara. Estos arboluchos gigantes. No se puede fotografiar. Un pajarito, ¿no? Por aquí. No pasa nada. Parece que va a entrar en una cueva, pero no es. Mira que tenía que hacer esto a pie porque Albino no quiere venir, tío. Joder, macho. ¿Qué es eso de albor? Mira. Ufosa. U2. ¿Cómo se llamaba esta, tío? Es que no me acuerdo, tío. ¿Ufosa? La meseta de los albores, tío, se puede ver. Estamos muy cerca. ¿Por qué estoy mirando hacia abajo? ¿Me da la vuelta? Pues no me había dado cuenta. Vale. Eso se hará después y esto de aquí ya está hecho todo eso, ¿vale? Así que nada, bien. Vale, pues vamos a parar un momento aquí para poner la línea por donde vamos. No sé dónde están los caballos gigantes. Aquí están los caballos gigantes. Están todos, ¿no? Alguno que se llame el caballo especial. ¿Dónde se ha caballo grande? Ese es de aquí. Este. Este es el grande, ¿no? Vale. Por eso no vienes, ¿verdad, Albino? ¡Ven, a mí, mis amigos! ¡A mí no! A los llamamos y se pidan. Vaya, vaya... Qué lamentable, tío, de verdad. Bueno. Entonces, hemos hecho hasta aquí. Con lo cual podemos coger esta línea. Esta también. Y entonces, esto está hecho hasta aquí. Hasta aquí. Vale, entonces. Esta esquina hace así. Voy a eliminar esta esquina rápidamente. Vale, no veo nada. Así que... Voy a cerrar. Pero, tío, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Vale, este va a hacerme a los caballos. Aquí no hay nada, ¿vale? Entonces ya está... Vale. Pues ya está cerrado el circulito este. Vamos a poner esto aquí. Por aquí vamos. Ok. Perfecto. Cada vez nos queda menos, chavales. Mira, tenemos que subir por ahí arriba. Qué guay. Me sé todos los albores. Este es el camino que hemos hecho hasta ver el mapa, ¿vale? Nos queda toda esta parte de la izquierda. Bueno, pues este ha sido el video de hoy sobre los últimos extras de Zelda Breath of the Wild. Seguiremos en el siguiente buscando lo que nos queda por descubrir hasta tenerlo al 100% en vistas al inminente Zelda Breath of the Kingdom. O cualquier comentario que queráis dejar es bienvenido. ¡Hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.